Pancartas en contra del aborto, representantes de iglesias y jóvenes rezando. Es la marcha anual pro vida. Miles de personas se congregaron en Washington para apoyar esta causa. Y este año contó por primera vez con la presencia de un mandatario estadounidense. Los niños aún no nacidos nunca han tenido un defensor más fuerte en la Casa Blanca. Entre los asistentes a la marcha está Ised. Es el octavo año que participa. Hace 14 años abortó y nos cuenta que ese fue el momento en que se posicionó en contra de esta práctica. Valora especialmente la presencia del mandatario. Él es el que asigna fondos, él tiene que hacer un presupuesto. Y sabemos que no está asignando esos fondos a las entidades externas que utilizan el dinero para el aborto. Es más, verlo apoyar abiertamente esta causa ha condicionado su voto de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. Lo he visto en mi persona, en mi familia, de ser personas que votábamos por otro partido. Ahora votar por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuenta con nuestro voto definitivamente. Junto a ella está Iris, quien también vio con buenos ojos las palabras del presidente. Es algo histórico, no solamente para el movimiento pro vida en América, sino que en todo el mundo. Todos tenemos muchas cosas que no son perfectas, pero es muy importante votar por personas que defiendan la vida. Sin embargo, no todos los latinos piensan igual. Sí, eso es una buena causa, pero todo lo que él ha hecho, separar a las familias inmigrantes, eso no está nada bien. El señor es muy conflictivo, él tanto dice una cosa ahora como cambia de opinión al día siguiente. O sea, no tiene una constancia en lo que dice. Pese a las discrepancias políticas entre algunos de los participantes en esta marcha, la presencia del presidente Donald Trump aquí es clave para solidificar el voto de su base más conservadora de cara a las elecciones del próximo noviembre. Bricio Segovia, Vodiamérica, Washington.